¡Hey! Muy buenas amiguitos, aquí están muy bien más de Hygermax, en este video vamos a estar hablando de la biografía de Adam Sandler, así que comencemos. Adam Richard Sandler nació el 9 de septiembre de 1916, en Nueva York, conocido como Adam Sandler, es un actor, comediante, músico, productor y guionista estadounidense. Luego de convertirse en el miembro del elenco, Saturday Night Live, ha aprovechado una gran cantidad de películas de Hollywood que han recaudado cerca de 2.000 millones de dólares. A la edad de 54 años y a la altura de 1 metro 77, Adam Sandler en sus papeles en cine incluye en producciones como Billy Madison, 1995, Las Comedas Deportivas, Happy Hill Mouse, 1996 y Waterboy, 1998, Las Comedas Románticas, The Windy Singer, 1998, Big Daddy, 1999 y Mr. Beats, 2002. Además ha aportado la voz en inglés de Drácula a la franquicia de figuras animadas por el Resilvania. A una de sus películas como Jeff and Jill, durante la crítica a nivel mundial le han valido numerosas nominaciones a los premios Golden Rats, Raspberry. Sin embargo, películas de corte dramático como Putsch, Drugs Lagg, 2002, Spanglish, 2004, Rage Over Me, 2007, Funny People, 2009, The Madness Story, 2017 y Hunt Games, 2009, han sido aclamadas por la crítica especializada. Los primeros de baño a Adam Sandler. Nacido en el seno de su familia judía, de origen ruso y privado en Manchester, nuevo en hamster, Sandler tuvo el primer encuentro con la Comedia a los 12 años, con una actuación espontánea en el Club Boston. Desde entonces actuó con rivalidad en el Club West de Comedia, con todo el estado, mientras obtenía el título de Bellas Artes por la Universidad de Nueva York. Su carrera debutó en el cine de Covey's Over en 1989, y a partir de entonces comenzó a trabajar en películas que alcanzaron éxito de taquilla, como Fudge Happy Models, The Winter Single, The Waterboy, Un Papa Genial y Mr. Bean. En su bibliografía, figura en las comedias Click, Golpe Bajo, Nax Cruz, Chuck and the Larry and the Manhans, en las últimas Jack Nicholson, también embriagado de amor de Paul Thomas Anderson, por la que fue nominada a Globo de Oro como Mejor Actor en la Comedia Romántica, 50 Fixed Dates, junto a Brian Bersons. Bueno, luego de esto, por lo general en sus películas están acompañadas de Robert Sander, David Spade, 3 de sus compañeros, Satura Knight Likes, Kevin Chims, Gus Kami, Justin 2 Ronald, Knight Stowell, John Lutz, Henry Wickens, Allianz, Robert, Kevin, Black, Carlack, Jonathan Largets y Peter Dantes, entre otros. Adam Sandler se ha destacado muchísimo por siempre estar acompañado de su familia, como su esposa en algunas participaciones o películas de cameo, y también, por supuesto, como hemos dicho, con sus grandes amigos. Así que por eso ya formó la productora Happy Madison, para que ha caudado un millón de dólares. Si quieren más videos de Adam Sandler, por favor, suscríbete y anual a like, porque si entre pocos tiempos y le gustan muchos me gusta, vamos a creer los autos de lujo de Adam Sandler, las casas, el house tour de Adam Sandler, y cómo está compuesto su familia, y aparte, cuántos millones de dólares tiene Adam Sandler. Así que este hombre a la de 54 años se va a enseñar muchísimo dinero, muchísimas producciones, y ha dado muchísima felicidad a muchísimas personas del mundo. Espero que les haya gustado este video, si ha sido así, por favor suscríbete, dale un like y comparte. No te olvides de comentar también, porque todo esto apoya a romper el algoritmo de YouTube, de poder estar en tendencias, y seguir creciendo y llevarme sobre tareas. Espero que te ayude con este video, nos vemos en el próximo, adiós.